Quiero sentirnos por mí. Hola querida comunidad. Queremos contarles que durante la cuarentena con el grupo de jóvenes seguimos con nuestros encuentros virtuales vía Zoom. Como ustedes siempre nos ayudan para ir a misionar y nos acompañan en colaboración, queremos contarles con alegría que aunque estemos en cuarentena, vamos a ir a misionar igual. Se nos ocurrió hacer una misión virtual en Otamendi, el próximo fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto. Gracias a esta nueva dinámica, todos aquellos que quieran pueden participar de nuestras actividades. Las mismas se van a subir a la página de Facebook Misioneros en Otamendi. De esta manera pueden acompañarnos, como todos los años, y misionar con nosotros de un modo más cercano. Gracias por acompañarnos especialmente en este mundo. Esperamos contar con sus oraciones y apoyo. ¡Los esperamos! ¡Que se mueve por allá! Yo tengo un callarín, un callarín que se mueve. Quiero decirte, ven, mi barco es tuyo, es tan inmenso el mar. ¡Ven!